Hola amigos, ¿cómo están? Nuevamente les saluda Suani y les doy la bienvenida a Que Linda Suculenta. El día de hoy, amigos, estoy muy contenta porque acabo de recibir correo y mi amiga Lupita me mandó una caja, una cajota. Miren esto, me mandó una cajota llena de plantitas, entonces quería compartir con ustedes mi reacción al abrir la cajita. De antemano le doy gracias, muchas muchas gracias a Lupita, muchas gracias amiga por tu generosidad, por ser tan linda, porque eres muy muy generosa y yo te doy muchas gracias y que Dios te bendiga con mucho más. Y muchas gracias por mis plantitas. Bueno amigos, pues aquí tengo la caja y no la abierto. Me llegó hace como una hora, pero estaba yo ocupada haciendo de comer y ya me urgí a salir a ver qué hay en esta caja. Le quité la etiqueta, pues para cuidar su información. Miren cómo las manda de bonitas. Dice thank you, pero thank you a ti Lupita. Está bien bonito el sticker y el papel, miren. Miren el detalle. Miren el detalle. Ups, y miren, lo mandó con estas cositas del ligopor. Y pues las vamos a guardar porque las vamos a utilizar para cuando plantemos. Aquí las voy a usar en este platito. Con mucho cuidado. Uh, qué bien las van de empacadas. Lupita vende plantas. Así que yo les voy a dejar su canal, la liga su canal, el enlace y también les voy a dejar el enlace a su Instagram porque ella vende plantitas. Miren, también tiene este algodón. Y vamos a ver. Oh, ya vi una. Y las manda también pegadas para que no se estén moviendo. Esa Lupita es una experta. Y miren estos, no sé qué son, pero están hermosos. Están muy, muy bien empacados. Miren esto. Miren esta hermosura. No sé qué sea, le voy a preguntar. Pero está hermoso. Muy, muy, muy bonito. Y vienen en sustrato, pero vienen con esto como para que no se muevan. Miren qué bonitas están. Muchas gracias, Lupita. Y aquí... Disculpen si soy muy lenta para abrir las cosas, pero pues quiero tener cuidado. Miren. Esto sí es un cactus. Porque la otra vez les dije que era un cactus el que me mandó Emily y no era un cactus. Miren qué bonito está. No tengo nada así. Ups, me piqué. Este sí es un cactus, creo. Miren. Miren. Ahora sí diría que es mi primer cactus. Miren qué bonito está. No sé su nombre. La verdad es que yo no sé nada de cactus. Pero pues ahora me va a tocar aprender, ¿no? Acá hay una que quiero sacar con cuidado. Bueno, todas las quiero sacar con cuidado, ¿verdad? Pero... Vamos a sacar esta. Que estaba en el camino. Uh, una Ionium. Miren qué hermoso. A esta mujer se le dan los Ioniums. Pero de una forma espectacular. Miren esto. Miren esta belleza. Lo voy a poner por aquí. Continuamos. Aquí ya no sé ni de dónde... Ni de dónde sacarle. Quiero sacar este, pero luego este... Este... Miren esto. Qué bonito. Yo no tengo nada así. Miren qué bonito. Thank you, Lupita. Muchas gracias. Y ahora voy a sacar este. También me dijo que aquí venían unos que Jessica me había regalado. Pero no sé cuál es cuál. Miren este, qué bonito está. No sé cuál es. Así que también, Jessica, thank you. Thank you. Muchas gracias por haberme mandado plantitas también. Pero no sé cuál es la que me mandó Jessica. No sé si es la que les mostré. Y acá hay otro. Miren cómo le empaca de bien. ¡Miren! ¡Me va a dar algo! Miren. ¡Wow! Thank you, Lupita. Porque perdí los otros que me regalaste. Thank you. Pero estos te prometo que los voy a cuidar muy, muy bien. Los otros también los cuidé, ¿verdad? Pero ahora voy a tener mucho, mucho más cuidado. Acá hay una que quiero sacar. Y con cuidado. Miren. Esto es un agaboides. De verdad que soy muy ignorante para estas cosas, porque no sé. Pero está hermoso. Miren. Y está bien sanito. Ojalá que mis suculentas estuvieran así de sanitas como las de estas mujeres. Se acabó todo y queda este grandote. Así que déjenme quitar esta caja para mostrarles esto. Esta es una Echeveria de Cora grandísima. Miren. Las mías están chiquitas y se dañaron con el granizo. Y miren. Ella me mandó una. Thank you, Lupita. Wow, thank you, amiga. Muchas gracias. Miren esto. Qué hermosa está y qué grandota, miren. Está bien grandota. Amigos, miren todo esto que me mandó. Creo que estas son las que me mandó Jessica. Si no me equivoco, me dijo que eran la Echeveria de Cora. La que yo mencioné cuando nos juntamos que era la Echeveria de mis sueños. Miren. Miren cómo es Dios. Gracias, Jessy. Que Dios te bendiga con mucho más, amiga. Y miren todo esto. Es este hermoso. Miren esto. Miren. Y cómo las manda para que no se dañe la raíz. Qué hermosas. Amigos, no me sé el nombre de esto. Ténganme paciencia. Y este cactus, miren. Miren. Mi primer cactus. Miren. Y esta cosita tan delicada y tan bonita. Miren, miren. Ay, muchas gracias, Lupita. Y miren esto. Miren. Ay, no. Muchas gracias, Lupita. Miren esto. Qué hermoso. Estos sellones, miren. Están bien sanitos. Bien bonitos. Miren cómo están de verdes aquí. Y oscuros. Qué lindos. Gracias, Lupita. Y miren esta gigantona. Que esta bien la pude haber vendido. Y miren. Fue tan generosa y me la mandó a mí. Gracias, Lupita. Te lo aprecio muchísimo. Muchas, muchas gracias. Que Dios te bendiga con mucho más. Y acuérdense de ir a apoyar su canal. Que ya casi llega a los 10.000. Así que. Si no conoces a Lupita. De inspiración, Lupita. Voy a dejar el enlace a su canal. En la cajita de información. Y también el de su Instagram. Si estás interesado en comprar plantitas. Vende sus eioniums. Y vende varias plantas. Y ya ven cómo las envía. Las envía muy bien. Todas llegaron bien y sanitas. Así que para que. Las que están interesadas en comprar. De Lupita. Yo voy a dejar los enlaces. En la cajita de información. Y. Vayan y apoyen su canal. Si no la conocen. Y no sean inscritas a su canal. Ella. Es una mujer que trabaja. Y no para. Y todos los días haciendo algo. Y. No para esa mujer. No sé dónde saca las energías. Tiene un jardín hermoso. Tiene una casa preciosa. Y. Ya casi va a llegar a los diez mil. Así que vayan. Y apóyenla. Para que ya llegue a los diez mil. Así que muchas gracias Lupita. Muchas muchas gracias. Que Dios te bendiga con mucho más. Que Dios bendiga tu casa. Tu familia. Tu canal. Y todo lo que tú hagas. Y. Muchas gracias. Te quiero mucho. Muchas muchas gracias. Gracias amiga. Gracias por ser así. Tan bondadosa. Tan generosa. Y por eso Dios te bendice. Porque tú. Das. Sin reservas. Y yo te lo agradezco mucho. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde. También a Jessy. Jessy. Gracias por mi plantita. Me encantó. Estoy muy contenta. Que Dios te bendiga amiga. Con mucho más. Y espero que Dios restaure tu salud. Y. Que Dios bendiga tu hogar. Y tu familia. Y todo lo que tú hagas también. Muchas muchas gracias amiga Jessy. También no se olviden de ir a seguir a Jessy. Jessy. Hace unos arreglos espectaculares. Tiene un gusto y un don para hacer los arreglos. Con suculentas. Así que. Si no la conocen. Gracias a Dios que somos una comunidad muy unida. Creo que. Nos hemos dado a conocer una u otra. Y tenemos esta linda. Comunidad. Que se van añadiendo canales. Y. Nosotros no somos canales grandes. Pero nos apoyamos el uno a la otra. Perla. Jessica. Lupita. No voy a seguir mencionando. Porque somos. Somos un montón. Y. Siempre nos mencionamos. Y siempre nos mandamos saludos. Y siempre. Estamos así. Apoyando unos a otros. Y no es de que. Uno copia al otro. Al contrario. Estamos aquí. Somos amigas. Y. Eso es una bendición. Así que. Yo les doy gracias a todas ustedes. Que me apoyan. Que me mencionan. Que me mandan saludos. Que siempre están pensando en mí. Muchas muchas gracias. Así que muchas gracias a mis lindas amigas. A Jessica y a Lupita. Muchas gracias por acompañarme en este canal. Que tengan un hermoso día. Que Dios les bendiga. Bye bye. I'm trying to let go of this heartache. It's been following me around. It wakes me up. It shoots me down. At this point I would rather be numb. I'm sick and tired of emotions. I'm sick and tired of emotions. They've never done me any good. Just tore me up into bits. I wish I knew how to call it quits. I should know by now. How to live without. Without her. I'm in the dark. When I make my way. I stumble and I fall. I'm a blind man without a escape. I'm the ocean without the waves. The radios. Playing songs. Telling me that I should try to move on. Don't say how any bothers me. I guess I'll have to try anyway. Try to let her go. I've always liked to be a stranger. Keep my distance from the crowd. Thought that way I wouldn't get hurt. But when I met her it became a blur. She took my principles and turned them upside down. I had never felt that way. But what's to say? Sometimes good things end. But I didn't think that it would be this hard for a heart to mend. Cause I should know by now. How to live without. Without her. I'm in the dark. When I make my way. I stumble and I fall. I'm a blind man without a escape. I'm the ocean without the waves. The radios. Playing songs. Telling me that I should try to move on. They don't say how any bothers me. I guess I'll have to try anyway. Try to let her go. Try to let her go. I don't want to let her go. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.